Música Romperé todas tus cartas y de tu vida me iré Ya tus besos me hacen daño cuando acaricio a mi piel Tú no te burlas más de mí Me le da loca por ti y lo ve el amor Que no te basta una mujer De ti me alejo con mi herido corazón Y buscaré un amor nuevo que en este papel perdido Buscaré y me devuelva la alegría de vivir Y buscaré en otro grato la ilusión que hay perdido Buscaré una pasión para olvidarme a ti de ti Música Una primavera nueva en mi vida nacerá Y a mi carita de pena la alegría volverá Soy joven y quiero vivir Sé que a mi herida con el tiempo curará Y soñaré lejos de ti Con otro beso que sea mío nada más Y buscaré un amor nuevo que en este papel perdido Buscaré que me devuelva la alegría de vivir Y buscaré en otro brazo la ilusión que hay perdido Buscaré una pasión para olvidarme a ti de ti Y buscaré un amor nuevo que en este papel perdido Buscaré que me devuelva la alegría de vivir Y buscaré en otro brazo la ilusión que hay perdido Buscaré una pasión para olvidarme a ti de ti Y buscaré un amor nuevo que en este papel perdido